Hola, soy papa Si, yo tambien Soy unipa Soy tatatata Y yo o ¡Dia puta! Y somos Amigos tuyos Yo no soy tu amigo ¡El Momo es la moda! Hola, cuartes Soy yo, Pablo Soy surfer Yo voy a la playa Y cuando veo una ola, grito Y luego tomo mi tabla de surf Y corro hacia el agua Te paras en los pies Sin perder el equilibrio Es como ir en un caballo Es tu turno Muy bien, Pluto No me falles Arranca, vayas, babión Los surfers siempre buscan la ola perfecta Yo he oido de un sitio donde todas las olas son perfectas Se llama La playa Kiki My hands to myself Hay algo en la playa Kiki My hands to myself Que se ve igual a esto Mi amuleto Kiki My hands to myself Vaya, vaya, vaya Pablo quiere encontrar playa Kiki My hands to myself Yo se donde queda playa Kiki My hands to myself Bueno, creo que empezaré a buscar Lindo, ¿no? Es mi Oye, cuate, salvavidas ¿Sabes dónde está playa Kiki? My hands to myself Debes hacer acrobacias radicales para surfear en playa Kiki My hands to myself No hay problema, cuate Mira esto Cuate, es el mono Cualquiera puede hacer el mono No es una acrobacia muy radical Oh, ¿y qué te parece esto? Eso es solo un giro Tampoco es una acrobacia radical No todo el mundo puede hacer esto Esa sí es una acrobacia radical Claro que sí ¿Qué más puedes hacer? Ah, bueno Es la única acrobacia radical que se Necesitas todas las acrobacias radicales para playa Kiki My hands to myself Pero aún así quiero encontrar playa Kiki My hands to myself Bueno, podría estar al norte O abajo en el sur Este salvavidas es muy lindo, ¿no? Intenta hacia allá Muy bien, cuate Adiós En realidad, playa Kiki no está por ahí Lo engañé K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Bien cuate, esta es la playa Pega Saltas Puedes notarlo por todas las Pega Saltas Busco playa Kiki My hands to myself Para surfear en la ola perfecta Pero necesitas acrobacias radicales para surfear en playa Kiki My hands to myself Ya tengo una cuate Si, en serio Totalmente, mírame bien Fíjate Y tú, cuates, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuates, déjame enseñarte Que sabes el momo Sé muy bien el momo Te gusta abraces Me encanta abraces Porque soy impresionante Eres impresionante Cuando surfeo así Don't you know Come on, my funky boy My funky boy Wow, ¿qué fue eso? El chico funky Vaya, vaya ¡Qué comenta! ¡Vete ahí! My funky boy Hola, cuate salvavidas ¿Qué onda? ¿Sabes dónde está la playa Kiki? My hands to myself Necesitan acrobacias radicales para surfear ahí No hay problema, cuate Mira esto El chico funky My funky boy Mírame ahora El remolino El chico funky y el remolino ¡Qué bien! ¿Qué más? Yo también puedo hacer el remolino ¿Eso es todo? ¿Y yo puedo hacer el chico? ¿Eso es todo? Es todo ¿Playa Tiki podría estar por allá? ¿O tal vez esté por allá? Este salvavidas es muy lindo también Sí que lo es Bien, sigan caminando hasta que vean arena rosa ¿Arena rosa? Arena rosa ¡Guate, mira! ¡Por allá! ¡Arena rosa! ¡Genial! Tal vez hallamos Playa Tiki Oye potita, ¿esta es Playa Tiki? My hands to myself Si esta fuera Playa Tiki My hands to myself Estaría surfeando en la ubicación Estaría surfeando en la ola perfecta ¡Buen punto, putita! ¡Asombroso! TIEMPO 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 Hay que saber acrobacias radicales para surfear en Playa Tiki My hands to myself ¿Qué ya hawk? ¡Ay, si las tenemos, cutita! Ciertamente Yo también Tengo una acrobacia totalmente radical ¡Fijense bien! Oh, ¿qué fue eso? La evasiva Vaya, vaya ¿Y ustedes, cuates? ¿Tienen acrobacias radicales? ¡Checa esto! ¡Rico, rico! ¡Vece ahí! ¡Aponky boy! ¡Wow! ¡Vaya, vaya! Oigan, hay que preguntarle al salvavidas Oye, cuates, salvavidas, ¡por aquí! Cuates, salvavidas, ¿sabes dónde está Playa Tiki? Este salvavidas es muy lindo, ¿no? ¿Saben? He estado viendo sus acrobacias Y creo que podrían encontrar Playa Tiki My hands to myself Si se dirigen hacia allá ¡Asombroso! Gracias, cuates, salvavidas No hay problema ¿Saben? Creo que este salvavidas es muy lindo, ¿no? ¡Totalmente! ¡Vamos, hay que seguirlo! ¡Deprinta, cuates! ¡No dejen que se escape! ¡Wow! ¿A dónde se fue? ¡Lo perdimos! Hemos buscado por todos lados Hacia el norte, hacia el sur Por este lado y por aquel ¿Dónde puede estar? ¡Oh! ¡Dónde es tu amuleto Tiki! My hands to myself ¡Puedo resistir! Esta debe ser Playa Tiki My hands to myself ¡Vamos a surfear! Totalmente ¡Wow! ¡Es el salvavidas! Lindo, ¿no? Yo vigilo que solo los surfistas que sepan todas las acrobacias radicales lleguen aquí Tenemos varias, cuate ¡Totalmente! Podemos hacer la evasiva Y el chico funky Y el remolino Tenemos las acrobacias más radicales, cuate ¿En serio? ¡Totalmente! Necesitas todas las acrobacias radicales para Playa Tiki, cuate No solo... ¡Kawabunga! ¡Aquí estamos! ¿Qué? ¡Los perdimos! Hola, sucios Soy el caballo, Harvey Y este es mi vaquero, Tyron ¡Hola! ¿Tú sabes cómo salir de aquí? A los caballos les encantan las manzanas ¿Tú sabes cómo salir de aquí? ¿Sabe el Sneak? ¡Magic! ¡Magic!